Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer un borrador líquido de lámpara de lava. Y bueno, si ustedes son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban. Es totalmente gratis. Puedes hacer clic aquí en el botón rojo y no olvides de activar la campanita que está aquí al lado para cuando yo suba un video YouTube, te mande la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a utilizar una cajita de tic tac, un cúter y también vamos a utilizar una pistola de silicón caliente, un borrador, colorante de comida, aceite de bebé. Lo primero que vamos a hacer, vamos a retirar la etiqueta de la cajita y la vamos a limpiar muy bien. Vamos a retirarle la tapa, me voy a ayudar con un lapicero. Ahora aquí tapamos la tapita. Ahora por la parte de dentro de la tapa vamos a aplicarle bastante pegamento para que el agua no se nos vaya a filtrar. Y ya después vamos a esperar que se seque. En un vaso vamos a poner un poquito de agua y vamos a agregarle unas gotitas de colorante. Y ya después lo vamos a vaciar en el envase. Ten cuidado que el aceite no vaya a tocar la parte de aquí de la orilla porque si no después el pegamento no va a pegar. Pero si eso te llega a pasar, puedes limpiarlo con una toallita con alcohol. Vamos a aplicarle bastante pegamento aquí alrededor de la tapa. Y ya después simplemente lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se seque. El borrador lo vamos a poner aquí en la parte de abajo de la cajita. Lo primero que vamos a hacer, vamos a medir el borrador. Ya después con un cúter lo vamos a cortar. Y ya después lo vamos a cortar por la mitad. Ya que se ha secado vamos a retirar la parte esta de aquí del silicón de la orilla. Y listo, miren, así es como queda. Queda súper bonito. Pues ahora vamos a ponerle el borrador. Y bueno, pues así es como queda. Espero y les guste. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Adiós.